¡Mis amores! ¿Qué se dice por acá? Bueno, yo aquí en mi última llamada del día y finito. Miren, les muestro el progreso. Todavía me faltan seis fotos más que, si Dios quiere, me las ponen ya mañana. ¡Ay, no veo la hora! Esto va a quedar súper lindo. Voy a hacer como un cambio en mi oficina porque es que siento que nunca he terminado de instalarme bien en mi oficina porque esta habitación, eventualmente, si Dios quiere, como en un año va a ser, o en menos de un año, va a ser parte del closet de nuestra habitación porque se une. O sea, hay un baño en esta habitación, pero lo vamos a dejar. Vamos a quedar con dos baños, básicamente. Pero bueno, es una construcción que cuando llegue el momento se lo puedo mostrar. Básicamente, aquí en este corredor vamos a tumbar esa pared, esa parte del closet y de esta manera se une al closet del máster y va a quedar toda esta habitación como un closet que va a ser el mío. Y sí, nos vamos a quedar con este baño porque no vale la pena, obviamente, tumbarlo o deshacernos de él. Vamos a construir nuestras oficinas en el patio. Vamos a, tenemos como un caminito, bueno, ustedes saben donde tengo el gimnasio, ahí en la parte de atrás. Ahí vamos a hacer la construcción. Van a ser básicamente, pues, dos cuartos que van a ser las dos oficinas, como con una cocinita chiquitica ahí. Digamos que eventualmente, si un día vendemos la casa, puede ser como la casa de visitas, ¿no? Pero por el momento, obvio, no nos pensamos ir de esta casa. Es la casa que habíamos soñado desde hace muchos años. Pero, pues, la idea es hacer nuestra oficina de afuera, tanto la de Jay como la mía. Y vamos a poner en la oficina de Jay el teatro, que para mí eso es como un sueño tener un cinecito en mi casa. Así que ese es el plan a corto plazo. Así que ahí les mostraré el proceso cuando sea el momento. Pero, pues, estas fotos me las llevo cuando tenga mi oficina, obviamente, afuera. Y después les muestro cómo queda. Voy a hacer esta llamada y tengo la mitad de la pared hecha. Así que, ni modo, ay, disculpad.